algo que tenemos que buscar siempre desde el fondo unidad amor lucha tierra hermosa que nos de crecer la inspiración más pura y un medio de incidencia fuerzas para poder seguir caminando hola amigos y amigas de soy 502 soy sara corrucic originaria san juan comalapa canta autora cachiquero pienso que lo primero para mí es tratar de mirar qué es lo que alrededor tenemos tengo y pues a partir de ello tomar ideas y a través de la música poder expresarme al igual que muchísimos artistas en prácticamente en todos lados el también utilizar quizá el arte como un medio de incidencia como un medio de cambio pues esta canción surgió hace a finales del 2014 estaba pensada justamente y sentida por todas esas personas que siempre se han mantenido en lucha cotidianamente hombres mujeres niñas y niños que a través de todo eso también de todas sus luchas también aportan para este proceso en búsqueda de la paz en búsqueda de la justicia es por eso que nace esta canción en el disco tenemos la idea de hacer la inclusión del idioma cachiquero y por supuesto también del idioma español para esta canción resistir pues es solo en español pero las demás canciones vienen también algunas otras en que chiquel completamente algunas también otras completamente en español y algunas pues uniendo estos dos idiomas el 4 de marzo próximo el próximo viernes estaré presentándome para los cinco años de plaza pública junto con Domi Hunsinker y Rebeca Lein el 8 de marzo tendremos un conversatorio junto con doña Rosalina Tuyuk en conmemoración al Día Internacional de la Mujer el nombre de la gira es Matios Kaslem gracias a la vida en idioma cachiquero pues estoy muy feliz contentísima y muy agradecida porque podamos tener la oportunidad de hacer esta gira tenemos algunas invitaciones de participar en Nueva York y también por supuesto acá en Guatemala en Nueva York estaré el 8 de mayo en Brooklyn el 10 de mayo pues fue invitada a la apertura del foro permanente de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas el 14 de mayo pues ya de regreso a la ciudad de Guatemala estaré presentándome en el teatro del IGA y el 25 de junio estaré en el festival de junio del teatro de Miguel Ángel Asturias pues creo y siento que lo más importante es nunca dejar de creer en nosotros nunca siempre tener esa esperanza con nosotros puede haber algunas personas que pueden dejar de confiar en nosotros pero esa confianza nunca la debemos perder nunca nosotros tenemos todas las capacidades para poder hacerlo y hay que recordar también que las caídas son un proceso para aprender en la vida para saber sobre algunas otras fechas o algunos otros lugares también podemos vamos a estar publicando en la página de Facebook que me pueden encontrar como Sara Corrucich en Twitter como arroba Sara Corrucich es ahí también la página web que es Sara Corrucich.com ahí vamos a tener la mayor información posible y pues por supuesto siempre va a ser con una gran alegría y mucho gusto poder contar con ustedes vamos caminando dejando ella